¡Hala, güey! ¡Hala, tú! ¡Hala, güey! ¡Hala, tú! ¡Hala, güey! ¡Tú, tres! ¡Bienvenido! ¡Pagamuntos! ¡Pagamundosas! ¡Este mujer que se venga a la casa! ¡Qué es lo Kentucky Fried Chicken! Yo already know what it is del negro que te lo hace a lo oscuro. El duro de los duros. El fuerte de los fuertes. El que se acostó con tu tía. Your uncle. Hoy te traigo CNCO. ¿Verdad? ¿O reto? Bueno. Pero, la verdad es que yo te voy a retar a ti a que te suscribas a este canal, le des like y también le des a la campanita para que te sirvas la alerta de NYC fumando cuca. ¡Biena reacción! Here we go. CNCO Dream Team. Shout out to CNCO Dream Team por este video. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Describe lo que el cielo se ve sin usar las palabras blanco o blanco. Big. 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 Spacious. Grandioso. 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 Isn't that how you say it? Grandioso. Grandioso, I guess. El cielo. Mira para arriba. No, eso quiere decir la acción que tú haces para mirarlo. ¿Pero eso describe? Infinito. Infinito. Buenas palabras. Buenas palabras. Paciencia. Boom. That's it. Can I eat something? Cut that? No. No, no, you're not eating. Sorry. I'm well. I'm going for there. You know what I'm saying? I'm going for a spoon full of condiments. Wait, wait, wait. I have to put my spoon to the ketchup. That's disgusting. Yo te doy a ti una de mayonesa. Yo le doy a la mayonesa. Un cuyo, me doy una cuchara. ¿Una cuchara? Eso sí, me ha dado un aco del diablo. Pero yo le doy. ¿Por qué no te gusta la mayonesa? Ok, ¿te acuerdas cuando estábamos a los chiquitos? Que hacíamos tuna con mayonesa. Y hacíamos mayu ketchup. Y hacíamos de todo. Y le poníamos un gel de mayonesa a los vainas. Me comenzó a dar algo después de un rato. Man, I just had to stop. Yeah. That's weird. Remember we used to OD? Yeah. Like, you still do, but I can't. Like, I just... What is everybody doing? Like, come on. No, I really gotta do this? Oh my God. I love Maya, but I love... It's hot! Hold up, why isn't Sandé tante? Oh! This is hot, though. Hold up. Hold up. There you go, close with him. Here we go, close with him. We have to leave, who have to leave. You're out of the delay. And we're out of the delay. It's a turn, and we're out of the delay. Oh, this is hot, though. Pero dale, que loco tú estás ahí esperando. Dale con Guto. Es picante, le tiene miedo. Yo le voy a dar una cuartona a ese picante tranquilo, mami. Es por la verdad, Sabwey. Es un tipo que le gusta la verdad y nunca mentira. ¿Tienes un tipo de nicknames? Si Jess explica. A veces me dicen Sabdi. Sab me gusta, Sabdi no me gusta. Sabdi está el culo. Perdón. Usted es el primo Sabdi. Bueno, mi hermano. Usted está feo para la foto. Usted es el primo Sabdi. Usted es el primo Sabdi. No excusa si no te gusta. Te ponemos el primo alante para ver si te gusta tu jean. Pero eres el primo Sabdi. Atención, le pueden mandar este clipcito. Se lo mandan a Sabdi él. Primo Sabdi. Para que arreglemos. ¿No te gusta Sabdi? Yo siempre te lo digo. Pero, I mean, no es que lo hicimos de manera diminutiva. Es que tú eres más chiquito. En realidad, tú eres más joven que nosotros. Tú eres el primo Sabdi. He might be taller than you, but not taller than you. Oh, he's definitely taller than me. No questions asked. No, 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 no. No, no, no. Si pudieras escuchar o cantar solamente una canción para el resto de tu vida, ¿qué canción sería? Una canción para el resto de tu vida. Una sola. Una sola. ¿Cuál sería tu canción? Déjalo en los comentarios. Quiero saber cuál sería tu canción. ¿Cuál sería la tuya? La primera que me llega a la cabeza y es de Aron, no se ponía. ¿Es una bachata? No, la mía no. No, la mía es una bachata. ¿Cómo es? Amiga Veneno. Amiga Veneno. That's it. That's it. The best song ever written. No sé cuál es la que a mí me gusta muchísimo yo. Eh, eh, Abrázame. Abrázame muy fuerte. Abrázame muy fuerte. No sé por qué me llegó a la cabeza esa canción. No te agradecer que ha muerto lo que me has dado. Ahí, ya lo vamos a cantar que no nos gusta que el cante. No, no, fuck these niggas, man. That ass. It's a really cool song. It's a really cool song. It's a really cool song. I feel like I'm cutting what I'm going to say, Erika. No, it's a bad place, Chris. Oh, yeah. No, fuck. No, fuck it. Let's go, create a rap. Create a mango. Create a rap. Create a rap in the act of a embarazable moment. What? 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 I was supposed to do the thing in some D.L.I.? Yo. Ese día yo estaba en el escenario. Estaba rimando con mi barrio. Yo lo tenía, bro. Ese día yo me olvidé a un paso. Tú sabes, me sentí como un fracaso. Mmm. Ooh. Great. That was good. That was good. I got you, bro. I got you, bro. I got you, bro, because it was whack, so you got it. You got to eat whatever I said, because that shit was cool. Because she was whack. I actually was corny, son. Corny. You already did there, so do there. Nah, I'm already there. Yeah. That's the one. That's my boy. Slide into your celebrity crushes. Oh. 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 Take out your phone and put it out. Send her a heart. Send her a heart. Send her a heart. This shit. You were already in there, kid. i already tried he's a racing picture he's a racing picture but kendall jenner's always been my so slide into kendall jenner he doesn't look like a kendall jenner type of liking guy he's from cali though california dudes you know i'm not guys i'm not a bad i'm not a bad i'm in the dumbest band you gotta send a voice note voice note voice note Con amigos como estos no se necesitan enemigos. Con amigos como esta gente no se necesitan enemigos. Wait a minute. That's sick. No, right there. Only love you in the middle of the night. Bang, no hay nada. Oh, come on. Empezamos. Otro che se nos damos. Es dos. She's not going to understand it. Okay. Okay. Don't go and unsend it now. Don't go and unsend it now. Don't go and cheat. She didn't call. That would have been funny. No, no. What is your biggest pet peeve? If I think it's somebody like chewing with their mouth open. You know. That's good. Yeah. Or like when we're in the dinner and it's all quiet and then you hear the place. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Intenta hacer un truco de magia. Oh, no. Ooh. That would have been easy. That would have been easy. See? See this? See my finger? Mm-hmm. See this? Oh my God. Oh my God. Hey. We're here. We're here. Primo Sabdi. Primo Sabdi. No, no, no. I'm gonna die. I'm gonna die. I know. This is one. Go. Put it up your nose. This is one. No, no. It's a pika. It's a pika. No, no, pika. Tito, suel a límite, suel a límite. Oh, no, suel a límite. Se lo hacer. Mira, suel a límite, suel a límite. Ha, suel a límite, con suel. Bika, suel a límite, con suel. No, 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 que me había una ban, mi 하는 un pa НеENE. Ha, ha, ha. Ey! No, ¿de ver en el que haces? No, ¿qué haces? No, para mí. No, para mí. I want a tru... I want a tru... I want a tru... Thank you. Si el mundo termina la próxima semana y puedes hacer algo, lo que tú quieras, incluso si es ilegal, ¿qué harías? Ah, 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 I always wanted to sky-sky-dive. I was going with you, bro. That's it? I actually want to sky-dive. I'm not down for that. Yeah, I want to sky-dive. I want to sky-dive. In the video. Lo que quieren es sky-dive. En los comentarios. En los comentarios. Gente que quieren es sky-dive. Yo estaba viendo... Yo estaba viendo mi tiktok, tranquilo, ¿verdad? Tikritok, tikritok, tikritikritok, tikritikritok, ¿verdad? Ajá. Y hago así, foo. And all I see is the parachute. Que se le fueron los hilos de aquí. ¡Ahhh! Yo... ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? ¿Se salvó aunque cayen en agua? No. Sí, cayen en agua. ¿Really? Yeah, Mati. Hell no. No sky-dive. No, pero yo me tiro con un tigre que se epa. Él ya estaba con... Eran dos juntos. La vaina esa que tú haces juntos. Es que si se fue, se fue. ¿Qué es un tigre que se epa? ¿Y si se rompió? ¿Qué va a saber tigre? ¿Qué va a hacer? Él no tiene alas. Él no es un Digimon. No. No. Oye, Erick, con un tigre que sepa. Oye ahora. Oye. Oye. ¿Qué es tu guilty pleasure? No. 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 No puedo mezclar. El siempre está bien estrujado, pero es un buen jacket, entonces... Oye. Es que la tela es como... Bueno. Es como esta tela. Ah, ya... Ah, ya, ah! Okay. Aluminio. Aluminio. Ah, un trumbo. Ah, él ya me cansé. ¿Qué es algo que haces cuando nadie está viendo? ¿Ya estamos aquí? Yo creo que es Netflix, ¿verdad? ¡Ahhh! ¡Va a venir con esa serie! Usted se saca los mocos con el dedo muñiqui. Así. Y después... Tira piedra. Me gusta mucho los animes. Eso es algo que la gente no sabe. El anime. Ah, tú eres maravilloso con nosotros. As you can see, Naruto here, Naruto here, you know. What's the first thing that comes to your mind about the person next to you? Bobby. Bobby. I don't know why, but I thought, right now, I literally thought about Cuba. Y un buen amigo y que canta bonito y que también baila bonito. Una buena persona, un corazón que no le cabe en el pecho. Le gustan los esquilos. Le gustan los esquilos. En la nariz. I'm honest. If you were reborn, what decade would you want to be in? Oh, that's a good one. That's a good one. That's a nice question. ¿En qué tiempo te gustaría vivir? En el futuro. ¿En el futuro? Ajá. A mí me había gustado vivir... Después... No sé cuántos años yo voy a vivir en este mundo, pero después que yo me muere, yo creo que viví en ese tiempo. No. A mí me gustaría vivir... Eh... Mi... Veintes... En el tiempo de los setenta y los ochenta. Hell no. Pa' ver cómo era esa vida. La mafia, cocaína por todos lados... Nah, nigga. No. Te habían matado hace rato. Puede ser también. Nah. Puede ser una pregunta. ¿Either 50s o, o like 70s? Ve... Yo y mi minta, estamos juntos! En el futuro, comprobate. ¿Qué es eso? ¿Deer? 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 ¿Ever, ah... ¿Covered por un bandmate? ¿No? ¿O para un show? ¿O? ¿Ever, la show? ¿O ya sabes, cuando alguien pasa y no aparece? ¿Ever, la show? ¿Ever, la show? ¿Ever, la show? ¿Ever, la show? ¿Puedo ir a la mano? ¡Tienes que cambie a la mano! ¡Muena de la mano! ¡Dale! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Muena de la mano! ¡Muena de la mano! ¡No! 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 ¡Tres! ¡Fu-o-o-o-o-o! ¡Fu-oo-o-o-o-o-o-o! ¡Cu-o-o-o-o-o! ¡In! ¡Los Isolos se matan! ¡Los Isolos! ¡Oh, reicht. ¡Es increíble! ¡ käyt rineados! ¡Vara a crise. ¡Ahhh! D, D, D. D, D, D. D, D, D. Lee los nombres de tres personas famosas en tu teléfono. Uhhh. ¿Quién está? Ricky, Ricky Martin. Oh, Ricky, Ricky Martin. One, Ricky. Simon. Manuel Turizo. Manuel Turizo y Simon, that's it. Yo hubiera leído… El grito fue Joel y Richard. Ya sí. ¡Saliste de esa! Yo, yo… Yo, yo… Yo, yo… Yo, yo… Yo, yo… Yo, yo… Yo, yo, yo… Oye, consulte. Yo quiero. Yo quiero. Oye. What is the funniest thing someone has ever done at a concert? They threw a lot of things. Eh, I remember it was in Mexico. They threw… Eh… ¿Cómo se dice esto de la mujer? Brods. Brods. Eh… Eh… What else? Christopher Martin. Eh… What else? What else? I said… Sing the alphabet without moving your mouth. A, B, C, D, E, H, E, H, H, I, J, K, L, I, N, O, E. That's it. Come un bocado de papas fritas e intenta cantar ópera. Oh my god. I can't put those things. No, I can't put óperas. No, I can't put óperas. No, suelte. No, suelte. He can't put the mattered between C. Ohhhh… Wow. Yeah, and he said it. Oye, una vez más, como amigos como este, no necesitan enemigos. Es un efecto. Eso fue malo. No, no. Sí, es yo, verdad o reto. Esto es NYC fumando hookah. Pero si usted cree que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, ir a nuestros Instagrams y enviarnos un link. El mío es Ana Cruz Party. Yo soy Chris McRoms. Y esto es A Oscuro. Bebé. ¡Gracias. Yo soy Chris McRoms. ¡No! ¡No! Yo soy Chris McRoms. Todo eso es bien. Pruidencia, ¡no! ¡No! Pruidencia, ¡no! ¡No! Pruidencia, ¡no! Então, pruidencia, ¡no! Pruidencia, ¡no! Pruidencia, ¡no! Gracias por ver el video.